productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Y ya nos encontramos en esta sección de productos y servicios para condominios y el día de hoy recibimos a la empresa Multiservicios González Es una empresa especializada en obras civiles, reparación y mantenimiento en general, plantas eléctricas, sistemas de vigilancia, además son especialistas en servicios generales. Y tenemos en cabina y ya al teléfono a su representante legal, Ionervi Hedler. ¿Así se pronuncia el nombre? Buen día, sí. Mi nombre es Ionervi Hedler. Bienvenida Ionervi a esta sección de productos y servicios. Mira, lo primero que le preguntamos a las personas que nos visitan por primera vez es cómo nace esta empresa, cuál es el origen y cómo hace que en una Venezuela del 2021 se mantenga en pie. Bueno, mira, Multiservicios González es una empresa que como empresa está formal, tiene poco menos de un año, pero como equipo de trabajo tenemos ya tres años laburando. Es una empresa que está conformada por un equipo de profesionales de amplia trayectoria en las diversas áreas que manejamos y eso nos permite brindar al cliente un servicio de calidad, ¿ok? Como tú dices, es un escenario cambiante el que tenemos actualmente. Sin embargo, la empresa busca, busca igual brindar un servicio de calidad, un servicio integral de instalación, mantenimiento y reparación al sector residencial y empresarial básicamente, ¿no? Y en diversas áreas prioritarias para el desarrollo de las actividades de estos sectores como son instalaciones eléctricas, respaldo de energía, sistemas de iluminación, obras civiles, vigilancia, portones eléctricos, todo aquello que hace que una empresa o un condominio funcione como debe funcionar, ¿ok? Nosotros buscamos siempre brindar a nuestros clientes lo que son soluciones efectivas, tanto para su hogar como para su negocio, mediante un servicio técnico especializado. Nos consideramos una empresa que nos gusta brindar un servicio profesional de calidad y, por supuesto, adaptado a las necesidades de cada cliente. Mira, Ionervi, ¿cuándo ustedes ven en los condominios un nicho de mercado? Fíjate, los condominios a veces no se dan cuenta, los propietarios o a veces la junta de condominio, incluyéndome también como propietaria en un condominio, a veces no le damos la idea importante del mantenimiento preventivo que deben tener los condominios, ¿no? Cuando nosotros decimos mantenimiento, generalmente esto tiende a confundirse con las actividades rutinarias de limpieza, por ejemplo, ¿ok? Pero un mantenimiento preventivo realmente es aplicar todos los cuidados necesarios para que todas las instalaciones involucradas en nuestro condominio estén en óptimas condiciones. Esto incluye diferentes áreas, equipos y sistemas que pueda tener el condominio, ¿no? Entonces, un mantenimiento preventivo integral lo que busca es evitar las consecuencias de no tener a tiempo esos pequeños desperfectos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, que nuestros equipos o sistemas rebuscan perdida útil, ¿verdad? Que haya riesgos de accidentes, que se ocurra el deterioro de edificios, bueno, entre otras cosas, ¿ok? El mantenimiento preventivo y periódico para evitar en los condominios que se produzcan fallas de gravedad, que por supuesto, cuando tú las reparas, ocasionan gastos mayores. Estamos hablando de áreas comunes, ¿ok? De jardines, de instalaciones eléctricas, que es muy importante, es un área que generalmente no se considera hasta que ocurre una falla, es decir, hasta que deje el lomo, hasta que se disparan los brekkers, hasta que mis bombas no arrancan. Es uno de los sistemas en los condominios que no se le presta la idea de atención y que debe recibir mantenimiento constante. Otro es los sistemas de iluminación, tanto fijo como los de emergencia, los cuartos de bomba de agua, los ascensores, etc. Entonces, en resumen, mantener el valor del mueble y la tranquilidad de los propietarios se logran mediante un mantenimiento preventivo periódico. En otras palabras, contar con un plan de mantenimiento anual que no habla solo de la limpieza, de la pintura, ni de los detalles estéticos, sino va más allá. Va a mantener la salud de tu condominio porque tienes en óptimas condiciones todas aquellas instalaciones que necesitas para que funcione al 100%. Mira, estamos hablando en la mañana de hoy en esta sección de productos y servicios con Ionervi Hedler. Ionervi, si una persona que nos está escuchando en este momento le hace clic eso del plan de mantenimiento preventivo anual, explícame brevemente qué debe hacer una persona y en qué consiste esa primera visita al condominio. Yo te llamo y te digo, mira, te acabo de escuchar, me parece interesante, quiero que me visites. ¿Cómo funciona eso? Mira, lo primero que nosotros le recomendamos a las juntas de condominio es que entiendan que cada condominio es un condominio particular, es decir, tiene características particularidades y lo que funciona quizás en un condominio no necesariamente es aplicable a otro. Por lo tanto, cada condominio debe ser evaluado y buscarle soluciones a la medida. Entonces, por eso, lo primero que nosotros hacemos, a veces nos llaman y nos dicen, mira, ¿tú crees que debas hacerme tal cosa o tal reparación? Lo primero que nosotros le recomendamos es que nos permita hacer una visita técnica, esta visita generalmente nosotros la hacemos sin costo, para poder evaluar cuáles son las condiciones del condominio. En esa visita identificamos cuáles son las áreas vitales para el funcionamiento de ese condominio, tablero eléctrico, cuarto de bombas, portón eléctrico, y evaluamos de forma general el estado de cada uno de ellos, ¿ok? Cada una de esas instalaciones va a tener sus propios requerimientos, sus periodos particulares de mantenimiento. Entonces, una vez identificado todo eso, nosotros le elaboramos o le sugerimos un plan de mantenimiento anual, ¿ok? Si tiene portones eléctricos, por decirte un ejemplo, mira, ¿cada cuánto tiempo debes tú prestarle atención a tu motor eléctrico? Chequearlo, revisarlo, hacer letales actividades, ¿ok? En el mismo caso para los cuartos de bomba, para los sistemas de iluminación, para los sistemas de iluminación de emergencia, si tienen respaldo eléctrico, es decir, alguna planta eléctrica, sistemas de batería o algo por el resto, pues igual se les hace su plan de mantenimiento para cada uno de los equipos que posean, ¿ok? Nosotros le recomendamos siempre a los condominios que elaboren unas bitácoras de mantenimiento, que no es más que un registro o un historial de los cuidados que han recibido cada uno de los componentes de su condominio y los asesoramos en cómo elaborarlo, ¿ok? Nos ha pasado mucho que llegamos a condominios donde les preguntamos, mira, tu planta eléctrica, ¿qué fue el último que le hicieron? Nadie sabe, no hay forma de averiguar, no saben cómo se han preso, qué se los hizo, no saben si le cambiaron el aceite, si le cuesta mucho reconstruir todo eso y parte del aporte que nosotros dejamos es, bueno, orientar a las juntas de condominios a que hagan ese registro, esa bitácora de todo lo que va realizándose a cada uno de sus equipos y sistemas. Mira, Jonervi, ¿cómo ponernos en contacto contigo? ¿Cuáles son sus números telefónicos, sus redes sociales? Por favor, este es el momento clave para que todas las personas que nos están escuchando puedan acceder a esta información y hacer inmediatamente un diagnóstico de cómo se encuentra su propiedad. Bien, para contactarnos estamos a su disposición vía llamada telefónica o vía WhatsApp al número 044-026-7781. También tenemos a su disposición nuestros correos electrónicos que es inversionesgonzateller.com y pueden ubicarnos también en Instagram, en Instagram también van a encontrar todas nuestras coordenadas de ubicación, arroba inversionesgonzateller.com. Estupendo. Bueno, mira, aquí los micrófonos de micondominio.com en la radio, siempre dispuestos a escuchar cualquier planteamiento, promoción, nueva información que quieras compartir con todos nosotros. Solamente comunícate con nosotros y este espacio está justamente creado para poner en contacto a quienes tengan productos y servicios con los condominios en Berencela. Le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta otra oportunidad, ojalá sea muy cercana, Ionervi. Excelente, muchísimas gracias y feliz día.